Tercera entrega de El Batazo y el último programa antes de las vacaciones de agosto, volveremos en septiembre. El artista Yotuel Romero amenazaba a través de su bufete de abogados a un medio digital canario, Canaria Semanal, por la publicación de un vídeo de Cuba Información y otro vídeo de Confilo. Entrevistamos a Cristóbal García Vera, uno de los fundadores de Canaria Semanal, que demostraba absolutamente la falsedad de las acusaciones de Yotuel Romero, que decía que en el vídeo de Cuba Información había determinadas falsedades. Esto está absolutamente demostrado. Yo creo que ha llegado a mucha gente la entrevista que hicimos a Cristóbal y parece ser que Yotuel ha tenido que rectificar, recular, yo creo que ha visto el ridículo que hacía y tras la publicación también en algunos medios, aparte de Canaria Semanal, en Cuba Información, en algunos medios cubanos como en Cuba Debate, Yotuel Romero encontró la explicación mágica de toda su actitud, vamos a decir, prepotente, censora, porque exigió la retirada de dichos materiales supuestamente injuriosos y además una rectificación pública, etcétera, etcétera. Canaria Semanal, tweet, nos dice, Yotuel desvela que tras su amenaza a Canaria Semanal habría un plan maestro para descubrir a los agentes de La Habana. ¿En qué consiste este plan maestro? Bueno, pues el señor Yotuel Romero dice en su Facebook que todo sería una especie de estrategia con sus abogados a la hora de comunicar a Canaria Semanal que retirara esos vídeos para ver qué medios de comunicación españoles comunicaban a su vez a los medios de la dictadura, Cuba Debate en este caso, y de alguna manera se demostraría quién está a favor o en contra de la democracia. Bueno, pues esto es la versión, si realmente las amenazas eran absolutamente ridículas, esta explicación ya es completamente surrealista. Comenzamos el batazo. Sale otra vez este individuo que, lógicamente, ahora mismo es una de las caras principales, o sea, más visibles de la contrarrevolución que maneja los resortes de poder que están en el Departamento de Estado y están en la CIA, ¿no? En definitiva, la Casa Blanca también, que es lo que está detrás de toda esta gran guerra comunicacional que tiene en las redes pues su campo de batalla en estos momentos. Y Yotuel es un individuo, lo hemos dicho, una de las caras más evidentes en cuanto a esa, digamos, esa estileta, esa punta de lanza contra la Revolución Cubana. Es un personaje absolutamente ignorante, falta de valores, de un sentimiento profundamente anexionista en cada puesta en escena, pudiéramos decir, lo demuestra. Y, desde luego, le ha molestado él y otros, como él, que hablan de libertad de expresión, que hablan de democracia, etcétera. Cuando hay alguien o un medio, como con información en este caso, que lo confronta y confronta toda esa fauna contra Revolucionaria, pues ya lo irrita, molesta, porque creen que es el momento. Ellos creen que están avanzando y se encuentran con barreras que, sencillamente, con la verdad, pues lo confrontan y lo ponen en ridículo. Y la ridiculez, pues no le gusta ni a los más ignorantes. Bueno, es sabido, son conocidas las enormes dificultades económicas que está pasando el pueblo cubano, por ejemplo, los apagones de bastantes horas, por los problemas de suministro eléctrico, falta de combustible, averías en las instalaciones de generación eléctrica, todo eso cuya causa es, por supuesto, las sanciones, el bloqueo, también la pandemia, la falta de divisas del país después de dos años sin turismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio también de contexto. Iroel Sánchez dice, cuando te digan que con capitalismo y subordinación a Estados Unidos se acabarían los apagones en Cuba, pídeles que miren para Puerto Rico y República Dominicana, que tienen todo eso y no están bloqueados. Y él publica varias noticias sobre apagones en ambos países. Sí, efectivamente, eso es una de las... llama la atención que esta, digamos, prensa libre... Prensa libre que manejan y está sometida a los dictados de los oligopolios mediáticos, de los grandes poderes mediáticos, que tienen la tarea, la misión, digamos, de sepultar todos los logros de la revolución cubana, del socialismo, centrándonos en Cuba, pero a nivel, digamos, global, todo lo que les huela a comunismo, pues es malo, es lo perverso, lo peor que puede existir en la humanidad, en el mundo, y el capitalismo que cínicamente, oportunistamente, civilizamente pudiéramos decir, se ha disfrazado, se ha puesto el manto de democracia, le hace creer en la gente que ese es el sistema donde las personas son libres, donde pueden prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una... ahí es donde está la batalla. La batalla es de que el capitalismo, y sobre todo el imperialismo, para no perder su hegemonía, lanza esta guerra, y en este caso una guerra contra un pequeño país del Caribe, y del mal llamado tercer mundo, Cuba, para que ese ejemplo no cale en otros pueblos que luchen por su verdadera independencia, por su soberanía, y eso significa perder poder hegemónico para el imperio norteamericano. Cambiamos de tema. Bueno, se ha estrenado a bombo y platillo, como tantas veces en Miami, un documental sobre el escape del prospecto cubano César Prieto, un pelotero, un jugador de béisbol, de esos que supuestamente escapan de Cuba hacia las grandes ligas de Estados Unidos. Y hay un tuit, que yo creo que desmonta absolutamente todo esto, a mí realmente me parece que es un tema muy interesante, sobre el que hay un cinismo increíble por parte no solamente de las autoridades de Estados Unidos, sino de los medios de comunicación de Miami. Un tuit de Osmani Sánchez Roque, Jimmy de Cuba, dice, ¿qué le dirían a un norteamericano si les pregunta por qué César Prieto, este béisbolero, tuvo que abandonar su país, Cuba, para poder jugar en las grandes ligas de Estados Unidos? ¿Por qué no pudo firmar viviendo en su país, como hacen los dominicanos, por ejemplo? ¿Qué hay detrás de todo esto, Lacer? Bueno, pues ahí detrás de todo lo que sabemos, y es una realidad que no se dice, una verdad que no se dice, es que la administración Trump canceló, cortó, desautorizó el acuerdo que habían alcanzado las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, que realmente es una organización potente, se juega ahí el mejor béisbol del mundo, es real, con la Federación Cubana de Béisbol. O sea, ese acuerdo entre las grandes ligas, MLB, y la Federación Cubana de Béisbol, permitía que atletas cubanos fueran contratados por equipo, las grandes ligas, sin renunciar a su ciudadanía, sin renunciar a su país, que es a lo que están obligados, ahora los que, al cancelarse ese acuerdo, que es un acuerdo incluso beneficioso, tanto para los atletas, como para las ligas, las grandes ligas de los Estados Unidos, de la Federación Cubana de Béisbol, pues la administración Trump, pues la canceló. ¿Qué significa? Que los que quieren jugar en ese béisbol, y que tienen calidad para hacerlo, tienen que renunciar a su país, tienen que renunciar a su ciudadanía, no pueden regresar, no pueden vivir, no tienen una vida normalizada, en este terreno, como si lo tienen puertorriqueños, dominicanos, y peloteros de otras naciones. Y resulta que luego la culpa la tiene el gobierno cubano. Es absolutamente surrealista también. Otra noticia que tiene un toque surrealista, nos dice el necio, el necio de Cuba. En varios medios de Miami, es noticia, la joven cubana de 19 años que toca en la calle con un cartel, que toca, es una pianista. Acabo de llegar de Cuba, apoya a un artista con ganas. Ella trata de recoger dinero con esto y, por supuesto, alcanza cierta notoriedad mediática, por lo que vemos. El detalle está en que Olivia, así su nombre, no aprendió por magia. Olivia estudió violín clásico en Cuba gratuitamente. Bueno, eso son de las contradicciones que nos muestra este mundo y el día a día. Una talentosa pianista, formada en la mejor escuela de música de Cuba, como tantas academias importantes donde salen, se desarrolla el talento de cubanas y cubanos completamente gratuito, pues están en las calles de Miami, pues buscándose la vida. No hablan de lo que hay detrás, no hablan del esfuerzo de la revolución cubana para formar a sus ciudadanos que sean más cultos y, por tanto, más libres. No, 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 no. Eso no, eso se esconde. Sencillamente, en la puesta en escena de esta muchacha, de esta joven de 19 años, mostrando su talento en la calle, significa, para la prensa esta contrarrevolucionaria y los grandes poderes, que se tuvo que ir, que se tuvo que escapar, que se tuvo que escapar de Cuba y que, mira, o sea, es un doble rasero, es una manipulación grosera de la realidad. Se oculta verdades y, José, hay que decir que con las mentiras, las manipulaciones, jamás podrán destruir la revolución cubana. Jamás. Y, entonces, vemos constantemente estas cosas. Todo lo que pase, y disculpa un detalle que voy a apuntar porque veo en las redes en estas plataformas digitales aparece una serie de gente mostrando las necesidades, las carencias que tienen realmente, como si fuera ellos y Cuba los únicos en el mundo que tienen problemas. O sea, y eso lo achacan al comunismo. O sea, directamente al sistema y al gobierno revolucionario que hace unos esfuerzos extraordinarios para resolver los problemas, los grandes problemas que tiene el país que tiene el país desde el punto de vista económico por el bloqueo en una economía de guerra, un bloqueo tremendo. Entonces, esto parece ser que esto únicamente pasa en Cuba. Pues no. Ahí está el caso de República Dominicana con los apagones, el caso de Puerto Rico que es una neocolonia con una serie de problemas sociales y también económicos, la crisis que existe no solo sociales sino los apagones que tú has mencionado antes. Es decir, que hay una matriz de opinión. El comunismo es lo que provoca todo esto. O sea, sistema comunista, las caseras, las carencias, no hablan del bloqueo, no hablan del bloqueo ni las 243 medidas criminales de la administración Trump para recrudecerlo. La democracia, es decir, capitalismo, neoliberal, es la libertad, usted puede tener todo, usted puede hacer... Un Lamborghini. Un Lamborghini, por ejemplo, usted puede tener. Ese es el mensaje propagandístico que lanzan y mantienen y eso sabe que en determinados sectores de la sociedad pues cala, efectivamente cala. Y es ahí donde ellos creen que pueden derrotar la revolución cubana. Se equivocan. René González, uno de los cinco héroes cubanos, dice, un detallito más, tiene que usar el tema Cuba para inspirar simpatía en Miami. Habla de la pianista. Me recuerda una niña en la base de Guantánamo en el año 1994 que ya había aprendido violín en Cuba y le hacían tocar el himno de Estados Unidos para congraciarse allá. Otro tweet y con este nos vamos a ir despidiendo. Aníbal Garzón, en Cuba ningún niño, niña, ha muerto en el año 2022 por desnutrición. En Colombia, la Defensoría del Pueblo confirma 137 menores de cinco años fallecidos por esta causa, desnutrición. Y a pesar de que este crimen en Estados Unidos, a pesar de este crimen, Estados Unidos nos dice que Cuba le tenemos que llamar dictadora y a Colombia democracia. Bueno, ahí está el doble rasero. Efectivamente, si queremos poner un ejemplo claro, actual, de este tiempo, entre un sistema político, económico, social, revolucionario, solidario, socialista, en vía de construcción socialista, Cuba, con el capitalismo que tiene el certificado de democracia dado por el Departamento de Estados Unidos a Colombia, pues vemos la situación de Colombia y la de Cuba. Vamos a comparar socialmente un país, Colombia, que no tiene bloqueo, la exclusión social y petrolero, la exclusión social rampante, el racismo institucionalizado, el narcotráfico, el crimen, la mendicidad y las muertes, los asesinatos de líderes sociales, líderes campesinos, medioambientales, mueren toda la semana niños por enfermedades curables y eso no causa alarma, los defensores de los derechos humanos no hablan, ante esa situación habla, una de ellas en América Latina hay más, pero no hablan de eso, el ojo está puesto en Cuba, ahí está el cinismo, la hipocresía, la doble moral y lo que muestra es que los intereses o la preocupación no es democracia, no es la libertad, no son derechos humanos, no, es intentar destruir, que eso lo están haciendo desde el mismo primero de enero de 1959, lo intentan hacer, es destruir un proyecto revolucionario verdaderamente emancipador que enaltece los valores, las cualidades del ser humano solidario, por tanto, ese es Cuba, ese es Cuba, eso es lo que irrita a los ciclos de poder de Estados Unidos como imperio que es y también de Europa, para eso es que existe cuba información para transmitir verdades que contrarresten esa intensa campaña mediática que pretende eso, demonizar ese proyecto revolucionario socialista y enaltecer la democracia en países como Colombia. Bueno, pues, nos vamos a despedir hasta después del mes de agosto, nos vamos a ver en septiembre, muchísimas gracias a todos los lectores, lectoras, espectadores, espectadoras de Cuba Información, muchísimas gracias por todo el apoyo recibido, también por el apoyo económico que hace que este medio en una expresión quizá más pequeña que antes siga manteniéndose y decimos aquí, bueno, pues siempre es 26, ¿no? Acaba de pasar el 26 de julio en Cuba recibiendo muchísimas solidariedades de todos los lugares del mundo, sabemos, somos conscientes de la situación muy difícil que está pasando el pueblo cubano en materia económica por las razones que bien hemos explicado y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo, solidaridad y desde luego seguiremos luchando contra la mentira, contra la desinformación, contra esta guerra mediática que junto con la guerra económica trata de, bueno, pues de destruir el proyecto, el sueño de un pueblo que en el año 1959 dijo basta y emprendió un nuevo camino. Muchas gracias y sobre todo que tengan muy buenas vacaciones y nos vemos en septiembre. Hasta septiembre.